Hola iluminados, ¿cómo están? Soy el Dr. Miguel Ángel Tapia y les voy a platicar un poquito de la dieta cetogénica y el ayuno muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal, ya somos 23 mil prácticamente, faltan unos poquitos nada más, este es el mejor estilo de vida, no es una cuestión de opiniones y en unos segundos más te voy a platicar por qué esto es lo mejor para tu salud por qué es con lo que te vas a ver más guapa más guapo, te vas a sentir con más energía y vas a estar mejor que nunca entonces, quédate aquí con nosotros ahorita te voy a explicar bien cómo funciona esto bueno, para empezar te voy a pedir dos favores uno, suscríbete comparte, porque es información que nos puede ayudar muchísimo y a muchas personas cercanas a ti les puede ayudar también de forma muy importante, entonces les voy a platicar un poco de la dieta cetogénica ahora sí que me regreso hasta el primer video que hice porque el problema de audio era muy grande, me ponían muchos comentarios de que no se oía nada y no se entendía nada espero que ahora sí quede bastante claro, pero bueno en resumen, ¿qué es la dieta cetogénica? la dieta cetogénica es un tipo de alimentación en el que reducimos nuestros carbohidratos a prácticamente menos de 20 gramos al día, nosotros estamos en cetosis con menos de 50 gramos de carbohidratos entonces, si tú tienes menos de 50 gramos de carbohidratos al día es muy probable que entres y te mantengas en cetosis ¿cuál es el problema de esto? que es una dieta muy celosa ¿a qué me refiero que es muy celosa? si tú te estás saliendo continuamente estás dando probaditas vas a salirte de cetosis y para volver a entrar ahorita te voy a explicar por qué te tardas mucho tiempo entonces, sé estricta contigo o sé estricto también algo que es muy importante que bueno, no es tanto de dieta cetogénica sino de dieta en general los que no me conozcan yo me dedico a esto soy médico pero me dedico a la nutrición y desde hace más de 15 años a dieta cetogénica específicamente entonces, muchas de las fallas en los pacientes ni siquiera están por la dieta están por la falta de apego el tiempo suficiente ahorita está de moda y esa parte se las aclaro muy bien pues muchos charlatanes se cuelgan de esto mucha gente te quiere decir como que es lo mejor o sea, sí es lo mejor sin duda no es una cuestión de opiniones insisto pero no es magia o sea, no vas a bajar 16 kilos en un mes ni en 15 días se te... bueno o sea, vas a quedar ya espectacular de 120 kilos a 60 no va a pasar o sea, no busques algo irreal entonces, la dieta cetogénica cerrando puntos es lo mejor para tu salud que nadie te engañe yo siempre les digo a ver si alguien habla mal de esto pasan dos cosas una o es ignorante punto no hay más porque aunque sean médicos sean nutriólogos pues puede que le valga madre tu salud y que no estudie nada entonces esa es una o son ignorantes o dos o dos tienen un interés en que tú estés enfermo ¿no? seguido les pongo el ejemplo porque he visto muchos pacientes que usan insulina sin requerirla simplemente recortando los carbohidratos no la necesitarían ¿y por qué me conviene que uses insulina? porque te la tengo que estar ajustando y entonces me tienes que venir a ver y entonces si yo te quito la insulina y te quito los carbohidratos y tienes un control perfecto y tu vida está perfecta y te ves más guapa y te sientes increíblemente bien pues no vas a venir y esa lana me la dejo de ganar entonces hay muchos intereses asociados no se dejen engañar otro punto importante básico es que todas las dietas todas cualquier dieta cualquier cambio de alimentación genera cambios tanto en el metabolismo o sea el metabolismo general por ejemplo de glucólisis acetogénesis etcétera pero además también implica otra parte muy importante alteraciones en el ritmo de evacuación te puedes sentir completamente diferente a muchos niveles entonces bueno pues para no hacerles el cuento tan largo tengan cuidado con esta parte no se desanimen se pueden sentir mal los primeros días el famoso ketogenic flu que eso lo solucionamos con minerales con vitaminas pero sobre todo con los minerales con el sodio que es muy importante entonces no se desesperen no se preocupen no es magia a fuerza les va a funcionar ahora ¿cómo funciona fisiológicamente una dieta cetogénica? esto es algo que siempre le platico a todos los pacientes nuestro cuerpo tiene tres tanques el primero es la sangre el segundo el hígado y los músculos y el último es la grasa entonces cuando comes carbohidratos ¿cuáles son los carbohidratos? pan, tortilla, azúcar frutas, jugos todo esto lo convertimos en glucosa glucosa y llenamos la sangre de azúcar llegando a 110 120 esto se los platico en sentido figurado nada más como para que tengan una idea de que cuando la glucosa sube aparece la insulina la insulina abre esta compuerta llenamos hígado y músculo y ya que lo llenamos vuelve a aparecer abre la compuerta y lo guardas en forma de grasa así engordamos la insulina tiene otras funciones como inhibir una enzima que desdobla los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol entonces cuando yo tengo insulina presente pasa algo guardo nutrientes pero aparte de guardar nutrientes inhibo la lipólisis es decir mi cuerpo al tener insulina no puede regresar la grasa por eso muchos pacientes que usan insulina se quejan de que engordan pues claro que van a engordar ahora aclaro esto muy bien en este momento no estoy diciendo que se la quiten o sea eso lo tienen que ver con su doctor lo aclaro muy bien todo el video todo el video obviamente es informativo es informativo para que ustedes tomen buenas decisiones pero siempre de la mano de su médico o de alguien capacitado en este sentido entonces si tú tienes dosis altas de insulina y estás engordando esta puede ser la causa a lo mejor si tú con tu médico bajaras un poco las dosis de insulina podrías tener y obviamente recortarás carbohidratos un mejor control de la glucosa y obviamente empezarías a perder peso pero con la insulina alta de entrada da hambre también entonces pues nadie pierde peso entonces bueno ya vimos esas acciones de la insulina si nosotros quitamos todos los carbohidratos todos obviamente solo quedarían algunos complejos como las verduras vamos a quitar la glucosa y la glucosa va a bajar tú no puedes llegar a cero o te mueres cerquita de aquí cerquita del 70 porque también luego cuando pongo el 70 la gente se ha pensado que es justo justo tiene que llegar al 70 ahora el 70 no es cierto cuando la glucosa el cuerpo la detecta baja que hace produce unas hormonas contrarias la principal es glucagon adrenalina hormona de crecimiento cortisol y estas hormonas lo que van a hacer es pegarse de este lado y empezar a regresar cuando estoy regresando vacío y ya que lo vacío vuelven a aparecer se pegan en la grasa y vamos a regresar la grasa como única fuente de energía estos dos tanques se vacían en 18 horas que significa que estando estos dos vacíos la única fuente de energía va a ser mi propia grasa así de fácil si yo pruebo algo que no debo y aumento mi glucosa mi cuerpo vuelve a agarrar la energía de aquí deja de producir estas hormonas y para volver a bajar de 18 a 72 horas porque yo les acabo de mencionar que en 18 horas empieza a adelgazar pero el adelgazar ya fuerte son 72 horas entonces bueno en resumen esta dieta siempre va a funcionar porque todos tenemos las mismas enzimas todos tenemos las mismas hormonas aquí ya les había platicado en el video anterior supongo que es nutrióloga super capacitada inteligentísima que me dice la otra vez pero es que tú no sabes el daño que le hacen las cetonas al cerebro bueno eso lo vamos a platicar ahorita en la parte de los beneficios las cetonas es lo mejor que existe para el cerebro porque yo en 4 meses que llevamos en medicina de nutrición pues no me podía comparar con 5 años de alguien que estudia solo en nutrición la verdad no me puedo comparar eso sin duda pero tengan esa parte clara van a oír muchas cosas muchas cosas muy falsas pero bueno ya les dije también como pueden encontrar fácilmente información entonces bueno pues ya en resumen así es como funciona la dieta cetogénica la dieta cetogénica como vieron simula un ayuno si yo no como carbohidratos mi glucosa baja pero si yo no como va a ser exactamente lo mismo entonces la dieta cetogénica y el ayuno se puede decir que son hermanos por decirlo de algún modo solo que la dieta cetogénica si me va a aportar nutrientes como proteínas y grasas y de ahí es de donde yo voy a obtener la energía ¿cuáles son la distribución clásica de micronutrientes? que ya se los he platicado no hay que contarlos si no quieres si quieres ser demasiado estricto y complicarte la vida si podrías es cerca porque hay distintas hay distintas opciones pero cerca del 70% de grasa un 15% de proteína perdón 25% de proteína y 5% de carbohidratos esa es la distribución clásica luego me preguntan oye ¿cómo se cuentan? bueno pues está muy fácil un 70% la grasa tiene 9 calorías las proteínas tienen 4 calorías y los carbohidratos tienen 4 calorías ahí tengo un video que se llama contar carbohidratos en cetosis ahí pueden entender claramente todo esto la verdad no se necesita pero bueno hay gente que le gusta hacerlo difícil bueno pues lo pueden hacer tan difícil como ustedes gusten bueno entonces ¿qué beneficios va a tener? vas a perder peso vas a disminuir riesgos para la salud vas a controlar tu glucosa este bueno una cantidad de beneficios impresionantes es lo mejor que puede ser para tu salud estoy viendo que me faltan muchos puntos yo creo que lo voy a dejar para otro video nada más les vuelvo a explicar cómo funciona la dieta beneficios eso sí los voy a platicar para que empiecen ya de una vez vas a bajar de peso obviamente esto va a hacer que te sientas mejor que te veas mejor va a mejorar tu autoestima va a bajar colesterol va a bajar bueno el colesterol LDL casi siempre se mantiene pero el HDL aumenta mucho en algunos estudios llega a bajar a largo plazo se ha visto que en algunos pacientes puede aumentar un poquito el LDL pero cambia el tipo de partículas de ser pequeñas y densas estas se hacen grandes entonces disminuye el riesgo heterogénico el riesgo de formar placas en tus venas y en tus arterias entonces va a disminuir riesgos de Alzheimer de Parkinson se utiliza para el síndrome de barrio poliquístico para resistencia a la insulina disminuye la medicación en todo tiene efectos analgésicos para enfermedades reumatológicas o sea si les platico todo lo que hace la dieta cetogénica literal es algo increíble en pacientes con isquemia miocárdica es decir que no tienen buen flujo sanguíneo al corazón se ha demostrado que la dieta cetogénica los cuerpos cetónicos como tal aportan más ATPs por gramo que la glucosa y estoy hablando del beta-hidroxibutirato y del acetoacetato los dos aportan más ATPs por gramo entonces es un combustible mucho más eficiente mucho más limpio disminuye la oxidación por lo tanto el envejecimiento entonces bueno no les platico tanto lo demás lo voy a dejar para un siguiente video para no hacerlo tan largo les mando un abrazo a todos cuídense mucho y los veo en el próximo video suscríbanse no lo olviden abrazos bye